hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez como ven no estamos en el servidor de universo craft el de que siempre estamos estoy en un otro servidor lo cual me distraje un poco lo cual es raro pero hoy les traigo estoy en un servidor que se llama raptor craft punto org ahí lo pueden ver por si lo quieren jugar y que venimos a hacer aquí pues todavía es un servidor muy chiquito tiene muy pocas muy pocas cosas tienes sobrevivencia rpg tiene sky blog tiene no sé que sea esto ni siquiera pero este es el que me interesa este es el que vamos a jugar hoy ffa está en beta ahora es como un pvp pero ahorita lo van a ver conmigo lo van a ver conmigo este es un pvp pero como que tiene cada quien tiene un kit puedes elegir el hechicero el samurái el arquero el vikingo y el caballero que esté en personal el caballero es el que más me gusta a mí la armadura diamante y una espada buenísima y creo que el vikingo es exactamente lo contrario está la armadura un diamante en encantada con una espada de diamante normalita el arquero pues obviamente pues no debe de estar tan potente porque el arco es lo potente este es más para estar de lejos para atacar de lejos es todo de hierro encantado con una espada de hierro encantada el samurái está muy seto porque tiene velocidad por todos su espada tiene empuje con filo 1 y una armadura más o menos encantada no tiene pantalones y un casco de cuero y el hechicero también está muy fuerte tiene bastantes hechos como veneno daño instantáneo tiene curación también arrojable para para él mismo y también para beber y una espada de hierro que realmente no sé que tenga porque yo nunca he usado el kit del hechicero sólo he usado el de samurái y el del caballero y una que otra este el del arquero porque su arco si está muy potente así que vamos a hacer el día de hoy vamos a a jugar una bueno no es una partida porque realmente nada más estás ahí en una base bueno vamos a estar un turno con cada con cada armadura porque esto dura hasta que te maten así que empezamos con el de caballero y vamos a ver cuántos podemos usar por ejemplo por cierto es el pvp que está en esta versión es él es el de las nuevas versiones lo cual pego muy lento así que este lo mato a el timing toma fuera ahí está un es un hechicero aguas con este porque está muy potente tonta bueno pensé que iba a durar más con el que del caballero pero bueno probemos el siguiente que sería el vikingo a ver vamos que exactamente que tiene pero t2 en toda la armadura de diamante aunque la espada normalita aguanta demasiado vamos a afrontarnos contra otro vikingo hola amigo hola amigo hola amigo hola amigo una kill fácil una kill fácil no no ahí viene no 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 lo hice enojar está reventando me no 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 me va a matar o sea no me va a matar con ventaja me cago en todo bueno mira no me voy a meter ahí tengo tengo tres corazones así que yo ahí no me meto me meteré porque quiero no 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 si ya fuera el mismo me cago en todo eh ok vamos a probar el arquero ahora no tengo la intención de que este vídeo dure poquito así que de de voy a intentar durar más oh me lo robé soy buenísimo oh ya ya valió madres we ah ah no 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 aguántala aguanta el hechicero el hechicero no 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 sácate sácate güey sácate güey qué espada tengo ah es una de hierro yo pensé que era una de piedra la verdad pero bueno no sé me sonaba se miraba como una de piedra no ya me mató me mató me mató me mató me morí me morí qué no como me equipo ahí está en línea reta bueno el samurai también les digo que está muy potente porque como les digo tiene filo y empuje esto nunca caído por un porteño no ya ya valió madres güey bueno tengo velocidad 2 así que no no creo que me alcance ni en mil años mira se quedó ahí atiéndome tío no ni mergas que me voy a tú crees que después de que me casi me mataste tú crees que te va a hacer tiene vas a traicionar al final ok sigamos tiene prote 3 prote 3 caída de pluma y un gorrito nada más un gorrito muy muy mono azul lo que entonces vamos a ver atacar a alguien mira lo único sorprendente es que tiene velocidad 2 y lo bueno es que nadie me alcanza porque no entienden tienen entender que con velocidad 2 vas más rápido así que andar saltando porque cuando saltas te limitas la velocidad si vas nada más así sin saltar vas mucho más rápido que los que van saltando por lo menos si tienes velocidad 2 obviamente si no tienes velocidad 2 pues si vas más rápido saltando bueno aquí un punto gratis gracias hoy como ven ya he estado jugando ya he estado jugando bastante puedo logistrar el canal porque la verdad estoy un enviciado en esto ya bien tengo 101 kill y muertos 73 veces o sea he muerto menos veces de las que he matado así que voy muy bien muy 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 bien tengo 1.38 porcentaje es un poco de que el equipo o algo así hola 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 lo potente es que mira mira tengo tengo velocidad así que así que me puede matar fácilmente que nos queda uno que nunca utilizado hizo malísimo el ok quiero saber exactamente dos de regeneración o sea no fabrica fix aquí se refiere con los fabricados bueno después de suelo vemos arrojable decoración arrojable de daño son 4 a que vienen juntas ya decía 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 que me las lanzaban bien rápido no fabricadas que quiere decir algo fabricables a aquí abajo dice el veneno entonces que dice aquí la regeneración velocidad ok tengo velocidad también velocidad que a no pero es normal bueno hola ok este no va este no va para este que es esto esto que es esto esto es veneno a lo va a lanzar una de veneno toma muérase we esto que era la instantánea que me dio a era la de velocidad para poderla de regeneración oye no está tan mal la del hechicero y este sabe jugar bastante que no tienes vida personal lo que diablos tengo fuerza no me había dado cuenta que es esto es la de veneno lo envenenar a los dos la verdad fuera de menos me curo y menos reviento a los dos me va a matar me mato ok gente mira vamos a jugar una más pero con la que más me gustó y con la que más me gustó siempre va a ser y mi preferida el caballero o sea está está potente y está está simplemente es perfecto vamos a matar a estos güey ajá gracias tengo dos kills gratis de reto tú que voy pero ya lo dejo en paz pobrecito hasta me da un poquito de pena ah pensé que venía por mí no está pobrecito mira no te metas porque te vas a morir no no lo no que abusivo que abusivo bueno última con la de samurai y ya para que es que el vídeo tampoco quiero que dure tanto pero se me hizo que me en todas me mataron muy rápido toma de velocidad así que muy fácil muy fácil te puedo te puedo matar toma toma o sea también estoy pegando el otro pero bueno toma y y bueno 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 toma y toma y toma perfecto toma lo maté pero perfecto casi perfecto casi perfecto me están siguiendo los dos acaso me están matando los dos y y genial me lo tenían que hacer grabando no todos contra mí gracias gracias amigo pero si yo te ayudo a matar a este no te preocupes te estaba ayudando min creo que no le gustó que le robara la kill bueno no no voy a hacer nada por ahí toma salió volando amigo 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 que se supone que se supone que se supone que haces mata otro ok me está siguiendo uno veamos vamos ah sin saltar ves sin saltar vas a ser mucho más rápido eres dios eres pinche fly flash yo ni se hablar ni se hablar pero bueno yo intentando pronunciar el inglés y no sabes ni siquiera español a la mierda me van a hacer mierda toma toma abusando de mi velocidad corro golpeo corro golpeo corro golpeo corro corro golpeo no no le llego we ah que inteligente te crees te crees muy inteligente no muerto 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 si ahora si se me está dando bien el kit o me estoy metiendo con los más mierdas donde está eh me robaste mi kill hijo de la chingada bueno yo se la quería robar pero pero no logré robársela oh 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 no 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 hola amigo ay 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 que por un segundo no van a alcanzar we soy pinche flash osea si no lo estoy pronunciando mejor me callo mejor me callo todo a gusto me callo we toma te están matando me te están matando we te están matando mira toma 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 no 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 voy a lograr no 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 me lo acerques que estás retrasado ahí ahí te lo paso te lo paso te te lo paso a la mierda we oh lo logré matar soy re pro me mató unos que no tenía armadura ni nada mira el lobby y esto que es la tienda que es esto open ahhh uuuh puedo comprar armaduras nivel 1 15% una espada 0-3 voy a comprar armadura prote uuuh estoy setisimo eh voy a estar setisimo me hacen falta un coins pero bueno bueno hasta acá el video de hoy espero que les haya gustado gente y si es así denle like suscribirse y nos vemos para el siguiente video bye chau chau